Hago una aclaración importante con lo que dijo recién la doctora. Los delitos y las contravenciones es lo mismo, puede suceder tanto en un ámbito de interacción humana como en una plataforma virtual, redes sociales, exactamente lo mismo, digamos. Uno va a tener particularidades en relación a la cuestión probatoria, de cómo voy a probar ese hecho, pero puede ser una amenaza, por ejemplo, a través de un mensaje de WhatsApp, o puede ser un hostigamiento a través de Facebook, Instagram, no importa. Es exactamente lo mismo y se aplica igual el código de convivencia o el código penal, no importa en dónde haya sido la elección, en entornos virtuales y demás. ¿Cuál importancia sería aconsejarle guardar ese material? ¿Un prueba de acción? Sí. No, si alguien quiere preguntar algo, hacer un aporte, le envío el micrófono para que lo puedan hacer y que todos lo escuchen. Hola. No, decía que entonces lo recomendable sería decirle a nuestros colegas que guarden ese material porque en algún momento se puede finalmente aportar para el desarrollo de la situación por la que reclaman, ¿verdad? Sea video, mensaje y toda esta cuestión. ¿A mi ley? Siempre, siempre, siempre. Está buenísimo plantear la inquietud porque está muy bien la precaución de siempre conservar todos aquellos elementos que podemos considerar que contribuyen a probar la existencia del hecho, porque para obtener una sanción y una resolución del caso vamos a tener que demostrar que la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de obtener la prueba para acreditar que ese hecho existió. Toda medida tendiente a resguardar este material que puede ser utilizado como prueba en el caso es muy importante. Por ejemplo, si tenemos capturas de pantalla, si tenemos link o si tenemos el mensaje de WhatsApp no eliminarlo. Después hay diferentes, como decía Lucas recién, es una cuestión de medios de prueba, ¿no? O sea, entonces el delito sigue siendo la misma amenaza pero cometida, digamos, a través de estos medios por ahí digitales. No hay una especificidad en el delito, sino que hay una especificidad luego en la prueba de ocurrencia. Entonces, guardar capturas de pantallas, guardar link, no borrar conversaciones. Lo mismo que si se los hubiesen dejado por ahí escrito a la amenaza, uno guardaría el papel de la misma forma conservar, digamos, todo el material que pueda servir para evidencia. Si hay cámaras de seguridad, esto que decimos antes, hacer algún aviso a la institución para que no los borren, hay algunos sistemas que se borran en 72 horas, otros en 48 horas. Todas esas cuestiones están viendas en una precaución sin ser una responsabilidad de la persona víctima, es una precaución que por ahí nos ayuda a facilitar la prueba del hecho. Doctora Midey. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, por supuesto, por la presentación que han hecho. Muy valiosa porque para nosotros poder entender, digamos así, la diferencia también entre lo contravencional y lo que es penal en sí, ¿no es cierto? Es decir, a nosotros desde el año 2014 en que se nos encomendó llevar a cabo esta tarea, hemos recorrido muchísimos hospitales y hemos tomado más de 800 reportes de agresiones por parte de los colegas. En el último año esta tarea ha quedado a cargo del observatorio, que lo está haciendo brillantemente, obviamente. Pero nosotros, es decir, hemos visto en ese lapso de tiempo, incluyendo la pandemia, en la cual, como ustedes dijeron, ¿no es cierto? Si se agudizaron los casos, hemos visto muchísimas cosas. Una de las cosas que a nosotros nos ha llamado la atención es que la gran mayoría de las agresiones se producen previo al acto médico. Es decir, sería más atribuible al soporte organizacional o a la accesibilidad al servicio a la inmediatez. Por eso se producen en la guardia, por eso se producen en la terapia intensiva también, porque hay otra particularidad ahí en las terapias intensivas, por ser ámbitos cerrados. Entonces, todo esto nos llevó a nosotros a tratar de que los observatorios se repiquen en los hospitales, ¿no es cierto? Es decir, como un medio de obtener una información de primera mano, ¿no es cierto? Es decir, de cuáles son los hechos de violencia en cada hospital. Gracias realmente a la gestión que está llevando adelante en este momento la autoridad del Ministerio de Saru. Es decir, ellos han llevado un proyecto que se llama el Hospital Escucha. Y en esto del Hospital Escucha, es decir, va a favorecer muchísimo a los observatorios porque no es ni más ni menos que tomar un feedback de qué es lo que perciben los usuarios del servicio, ¿no es cierto?, de cada una de las organizaciones. O sea, todo lo que describió recién la doctora Morales, hay que decir, es perfecto y es así como nos dan las estadísticas, pero esto, digamos, aporta este otro, digamos así, hecho que se produce en previa a la intervención del médico, ¿no es cierto? Otra de las cosas que me interesaba, digamos así, señalar es que durante todo ese tiempo que nosotros estuvimos llevando a cabo el control y el contacto con cada uno de los agredidos en forma inmediata, al tiempo nos llamaban y nos decían, doctor, está bien, todo muy bien, nosotros hicimos la denuncia, hicimos la presentación en el sede judicial, hicimos la presentación, según el código de convivencia, ¿no es cierto?, es decir, en el organismo contravencional, la segunda o la séptima allá, ¿no es cierto?, es decir, la ex segunda es séptima, ¿no es cierto?, entonces, pero nunca hemos visto a ninguno de los agresores pintando el hospital o pintando una escuela o barriendo una plaza, ¿no es cierto?, entonces, la pregunta que quería hacerles a ustedes apunta justamente hacia eso, es decir, si ustedes tienen conocimiento de que ha habido fallos ya sea, digamos, en lo contravencional, digamos, sancionatorios en eso de 10 días de trabajo comunitario, ¿no es cierto?, o si ha habido, es decir, en lo penal fallos condenatorios o absolutorios, ¿no es cierto?, es decir, de esas situaciones que se han presentado, ya les digo, más de 800, de las cuales pongamos que 600 habrán, esto a ojo de buen cubero, habrán presentado, digamos, la denuncia en las sedes correspondientes. Gracias, doctor. Les pido brevedad para hacer las preguntas a todo el resto. Hay un dato interesante que menciona el DOC, que tiene que ver también con la idea de la cifra negra, digamos, es decir, ¿qué es la cifra negra?, son aquellos hechos que suceden que por distintos motivos no se denuncian. Por ejemplo, una de las posibles interpretaciones de por qué hay más víctimas mujeres que hombres, no es porque las agredan más a las mujeres que a los varones, sino porque muchas veces los varones no reportan esos hechos o no los entienden como violencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?, que yo creo que con estas acciones de sensibilización vamos a tener cada vez más denuncias, no porque haya más violencia contra el personal médico, sino porque el personal está más sensibilizado a denunciar y a exponer estos casos. Y digo esto porque no todas las denuncias que se reportan al observatorio luego se traducen en una denuncia penal o contravencional. Yo no tengo los números acá de cantidad de casos que hemos ingresado y creo que hay que hacer un trabajo en conjunto para hacer un control de gestión sobre esos casos, pero sí un caso concreto que en la reunión pasada que tuvimos con la comisión directiva lo conversamos y era una persona que hostigaba en un hospital acá, un hospital privado de Córdoba y siempre iba con un cárter a la guardia de espera cada vez que se encontraban los médicos trabajando con cárteres y hostigando a la gente que estaba en ese lugar y le decía a la gente no te atendrás con el doctor tanto que es un matazano, no te atendrás. Y era una situación realmente conflictiva que fue creciendo, el conflicto, en virtud de una supuesta mala praxis que había sufrido ese paciente. Supuesta, digo porque no está aprobado. Y en ese caso concreto logramos la condena de la persona con una cuestión interesante, se le impuso el máximo de la pena de multa pero en suspenso. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir para que no se le ejecute la pena de multa? No acercarse al hospital salvo por una cuestión médica, por una cuestión de atención médica. Y fue un caso interesante, digamos, porque la persona por supuesto tuvo acceso a un abogado defensor que presentaron las pruebas y se probó todo ahí y llegó esa solución. Digo esto, no tengo los números para mostrar y creo que para eso habría que hacer un trabajo mucho más articulado en relación a cuántas denuncias nos ingresaron y cuántas han salido en relación a este tema en particular, pero sí un caso concreto de que se resolvió de una manera, creo yo, muy favorable a la gestión de la conflictividad. Porque al fin de cuentas, ¿qué quería el médico? Que dejara de estar esta persona gritando en la sala, no solamente el médico, todo el personal del hospital, incluso la comunidad, incluso los pacientes. Los pacientes, digamos, si vos estás en una sala de espera con una enfermedad haciéndote atender y vio a una persona hostigarte, la verdad que no es cómodo. Y se logra una solución. Creo que por eso hacíamos hincapié en el código de convivencia como gestión de la conflictividad, porque además el procedimiento contravencional es mucho más sencillo. Nosotros no contamos la segunda etapa. ¿Qué pasa con un caso penal, una amenaza? Bueno, tiene que ir después a un juicio, donde ya interviene el Ministerio Público Fiscal, pero interviene sobre todo una Cámara, un tribunal. Caso contravencional es mucho más sencillo porque es el propio ayudante fiscal que está a cargo del caso es el que tiene que resolverlo, o el juez de paz, que tiene que resolverlo. Y en este caso concreto se logró resolver el caso, eran más o menos dos meses y medio, desde que se inició la denuncia, que la denuncia le hizo los directivos del hospital, le hicieron la denuncia, hasta que el caso se resolvió. Pero creo que falta articular y es interesante su pregunta, Doc, porque me parece que es interesante articular en cómo hacer un seguimiento de esos casos. De los casos sobre todo, no solamente de los casos que tiene conocimiento el observatorio, sino de esos casos que llegan a conocimiento del Poder Judicial, ya sea por delito o por contravención. Para agregar, me parece que está súper bueno también ser nosotros explícitos en el sentido de que es un objetivo para nosotros tener mejores tasas de resolución de casos, nosotros lo conversamos en la reunión previa. Identificamos también una cuestión de comunicación, de que los casos de éxito, si se quiere, tampoco se conocen y tampoco se difunden y probablemente haya que hacer alguna tarea y esto de seguir compartiendo esfuerzos también vincula con esto, es decir, bueno, los casos donde estamos teniendo resoluciones generemos una difusión más amplia porque además alienta a las personas a que hagan sus denuncias y desalienta a las personas a realizar estas conductas de un lado y del otro, una prevención positiva y negativa de corte general. Entonces es importante eso. Para nosotros también es un objetivo de todos modos mejorar la tasa de resolución de casos, no porque queremos resolver más, sino porque queremos hacernos responsables de nuestra función de gestionar la conflictividad. Y en relación a lo primero que dijiste, me parece súper importante este tema de que en general las agresiones son en forma previa al acto médico y que una posible hipótesis a verificar tenga que ver con cuestiones logísticas organizacionales o administrativas y no fundamentalmente sanitarias. Esto atiende ya a las causas de los fenómenos conflictivos, violentos sobre los que nosotros trabajamos. Entonces, por ahí, esto de tratar, y ya más, si se quiere a modo de cierre también, pero de tratar de pensar la conflictividad sobre la que estamos trabajando de un modo integral, nos va a permitir que diversificando la mirada también podamos atender a este tipo de cuestiones. Porque muy probablemente tenemos que mejorar la cantidad de casos resueltos, blanquear la cifra, que no tengamos tanta cifra negra, que pase algo con los casos, que los casos de éxito se difundan, pero también fundamentalmente atender a cuáles son las causas que habilitan y que provocan la producción de estos actos de violencia. Entonces, si esa es una línea o una posible línea de acción, entonces ahí ya el curso de acción no estará tanto en el Ministerio Público Fiscal y en la sanción o el castigo de las conductas cometidas, sino en esto que Lucas bien decía, de buscar estrategias preventivas que ayuden a disminuir los niveles de violencia. En algún punto nuestras políticas de gestión de la conflictividad están orientadas a eso. Y no es un juego de suma cero donde todo aquello que uno dedica a prevenir se lo quita a castigar y sancionar. No, 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 estamos sugiriendo una estrategia dual, digamos, donde mejoremos la gestión de los casos iniciados, pero también que en términos conjuntos, digamos, pongamos la atención sobre las causas que generan, dan lugar, promueven, facilitan, habilitan las situaciones de violencia. Me parece fundamental. Doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Irassi, trabajo en los centros de atención primaria a la salud de la Municipalidad de Córdoba y estas situaciones de violencia se repiten con bastante frecuencia, desafortunadamente. Respecto de la conducta del médico, además de hacer la denuncia en el ámbito contravencional o penal, cuando son los pacientes en el registro de la historia clínica, ¿esto debe quedar plasmado? La verdad, desconozco si ustedes tienen regulaciones internas que les generen una recomendación, un deber o alguna acción vinculada al punto. Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal en torno a investigación de hechos delictivos o autoridades de juzgamiento de las contravenciones, para nosotros no es un requisito. Para nosotros no es un requisito. Sí hago la salvedad de que desconozco sus normativas internas. No hay al respecto. No sé si a nivel ético, si hay diferencia entre público y privado. No, es a los fines de la cuestión si esto avanza sobre una causa penal y demás y si el registro de la historia clínica es un elemento de prueba para este tipo de situaciones. No, me animaría a decirte que no, digamos. Es la denuncia ante la Fiscalía de turno de la agresión. Exactamente. Quizás sí por ahí hay otros espacios, por ahí no sé si tenés un servicio adicional que tiene un libro de novedades y lo deja registrado, exactamente. O si tenés servicio privado de seguridad y tienen algún esquema de registro de los emergentes o de las contingencias, se puede sumar. Ahora, incorporarlo en la historia clínica no es algo que me parece que vaya a cambiar en términos probatorios la situación y desde luego que no hay una obligación para nosotros en ese sentido. No la conocemos. Gracias. Acá adelante. El doctor Iruel. Hay varios que me están haciendo señas para hacer preguntas, pero tenemos que ir redondeando, por eso les decía, para no... De paso, lo tenemos al doctor Iruela, que es médico legal. No está mal que dé la opinión respecto a lo que acaba de preguntar el colega, ¿no? Sí, no, creo que podría... Es buena opinión solamente, yo tampoco soy abogado, pero puede tener alguna derivación legal a la hora de dejar de prestarle atención a ese paciente que es uno de los médicos, que quede la argumentación de por qué a ese paciente no se lo asiste más en la historia clínica, como un elemento de valor. Y lo que quería agregar para sumar es que además de esta tarea tan, tan importante que están realizando, desde hace más de dos años el Consejo realiza otra tarea que también tiene que ver con la protección del médico en situaciones de violencia, que es la actividad coordinada que realizamos con el Ministerio Público Fiscal de participar con movidores en todos los allanamientos de establecimientos de salud. Esa tarea la realizamos bastante bien coordinados con todas las unidades judiciales y nuestra tarea principal es tratar de controlar y evitar que se produzcan excesos o situaciones conflictivas que se han registrado muchas veces entre el personal que realiza el allanamiento, que muchas veces no es médico, es personal policial, y el médico que recibe ese allanamiento. Creo que eso también colabora muchísimo en evitar la violencia contra el profesional de la salud y es una tarea muy interesante que lleva adelante el Consejo desde la Comisión de Bebedores. Gracias, doctor. Mario. Una pregunta cortita para una respuesta cortita, que no es de violencia, pero sí de lo último que dijo Lourdes en el caso de narcotráfico. Yo tuve una pelea muy grande una vez con un juez de la Corte Suprema. Cuando uno está operando una mula que tiene 200 cápsulas en el estómago, ¿puedo hacer la denuncia a través del 0800? Es un caso, no creo que sea fácil, porque hay un fallo de la Corte justamente con ese caso si el médico se encuentra en la obligación de denunciar o lo rige el secreto profesional. La Corte termina reduciendo por mayoría un caso de esos que en realidad lo rige el secreto profesional. Pero sí podría hacer por el 0800 porque es anónimo el 0800. La última jurisprudencia de la Corte es que dice que ese caso es un caso justo, una mula, así digamos, ¿no? Y el médico denuncia y se pregunta si tenía la obligación de denunciar o lo regía el secreto profesional. Ese tema es un tema para un seminario de posgrado, les cuento, porque es muy complejo y es muy límite. Pero el 0800 es... Pero el 0800 es anónimo y funciona a las 24 horas. Uno podría ponerlo en conocimiento. Bueno, le vamos a dar la última pregunta que me hace enseña y les pido un segundo más para hacer la entrega de... Permiso. Algo los dijeros. Permiso, presidente, me voy a parar. Pero no es para hacer una pregunta, es quizás para ayudar al colega que estuvo preguntando con respecto si se hacía constar en la historia clínica. Nosotros desde el observatorio aconsejamos a los colegas hacer una nota por escrito, el duplicado por supuesto, al que está a cargo de la institución, director, jefe de servicio, o sea, al superior inmediato que tenga. Y que le firmen la copia, ¿no es cierto?, como recibida. Entonces ahí queda constado un poco, no sé, la historia clínica, pero sí de todo el hecho que pasó y que le quede. Pero eso no lo envían a nosotros, sino que les queda a ellos por duplicado y entonces entra en conocimiento el directivo de qué es lo que está pasando en su lugar de trabajo. Quizás algo para ayudar, eso es lo que quiero contestarle. No, no, y simplemente así, un minuto. Gracias, doctor Castro. Ah, que querés decir algo más. Sí, sí, un minuto era para que justamente decirles desde el observatorio a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal que realmente desde la última reunión que hemos tenido, primero agradecerle la presencia y justamente la colaboración que tienen ustedes, que siempre están atentos ante las denuncias que les estamos enviando, ¿no es cierto?, porque tratamos de resolverlo apenas nos envían los colegas. Y vamos a continuar, por supuesto. Le agradezco el compromiso y al presidente que nos apoya continuamente, a toda la Junta, o sea, agradecerle el permanente apoyo. Y sí quiero que me permitan un minuto para pedirle a todos los colegas presentes y a los que quizás están escuchando por YouTube, es que ustedes a partir de esta explicación que se les ha brindado, que quizás formularle el pedido y que actúen como orientadores, quizás no se puedan acordar de la contravención, de lo delito, de la unidad judicial, pero sí aconsejarle a los colegas como orientadores, ustedes como orientadores, ese es un pedido que les formulamos, de que les digan que se comuniquen con el observatorio, que entren a la página, que los reporten, porque muchas veces, inclusive ni siquiera hacen denuncia. Así que ese es el pedido, solamente eso y agradecerle. Muchas gracias. Ahora sí, gracias, doctora. Bueno, nos comprometemos... Ah, sí, por favor. Lourdes. Perdón, pero bueno, nos invitan, nosotros nos entusiasmamos, no queremos dejar... No, una cosita para cerrar y por ahí para que no queden confusiones. Apoyando acá el comentario, bueno, la concientización y la sensibilización acerca de la importancia de formular las denuncias, porque para nosotros, Ministerio Público Fiscal, un caso no denunciado es un caso que no existe. Entonces, por ahí ustedes se quedan con toda la victimización y con toda la necesidad de por ahí una asistencia, una investigación, alguna acción, lo que sea, y para nosotros el caso no existe. Entonces, la importancia de formular las denuncias a través de los canales que vimos hoy. Y después, un poco, para terminar de aclarar el punto de la consulta que hizo el doctor anteriormente, para nosotros rige lo que se llama libertad probatoria. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el hecho puede ser probado a través de cualquier medio de prueba, cualquier medio de prueba, salvo excepciones muy puntuales, muy puntuales, pero en general todos los casos se pueden probar con cualquier medio de prueba. Entonces, ¿qué quiero decir? Si la nota que estabas mencionando recién, en doble copia, que presentaste el mismo día que tuviste la situación de agresión, ¿sirve como prueba? Sí, sirve como prueba, se puede acompañar. Lo colocaste en la historia clínica, porque a partir de eso ejerciste tu derecho a dejar de atender al paciente. ¿Sirve como prueba? Sí, sirve como prueba. ¿Algo de todo esto es obligatorio para nosotros, como Ministerio Público Fiscal? No. Pero sí, al momento de probar el hecho, sirve y es útil absolutamente todo, será valorado desde luego por el fiscal a cargo del caso, que irá dándole valor y peso a cada una de las evidencias. Pero quería aclarar un poquito esto, de que no porque no sea obligatorio no deja de servir como prueba, al contrario, sigue siendo útil y se puede aportar. La nota, la mención de la historia clínica, lo que alguien vio, lo que alguien escuchó, lo que quedó en la cámara, lo que le contaste a él, todo sirve como prueba, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Es fundamental para los colegas que tengan, tenemos que tener conciencia de realizar el reporte, porque estoy seguro que hay decenas o cientos de casos que no se reportan, porque uno está acostumbrado y hemos naturalizado a veces el maltrato de la gente. Tenemos que quebrar esa conducta. Lo otro que vamos a hacer es compartir con los distintos colegios el instructivo que nos ha brindado el Ministerio Público Fiscal, así que se los vamos a enviar a todos, a los delegados y a los integrantes del consejo, a los distintos estamentos, para que todos podamos reproducir y seamos facilitadores, como decía Nora, de ayudar a los colegas que sufren este evento. Y para terminar, le voy a pedir a la doctora Carta que me acompañe para entregarles, tanto a la doctora Compagnucci como al doctor Grisio Fuli, un certificado por la disertación que nos han dado. Gracias, doctores. Y un ejemplar del libro de la historia del consejo también, para que nos recuerden. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Hola. ¿Puedo hacer un poco que lo tiene? Claro. Somos así como nos vemos regresados. Claro, nos vemos regresados. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.